La verdad que, bueno, en ese sentido, en la campaña que habíamos hecho, las encuestas digitales y demás, una de las necesidades y que también hechos marcaron la necesidad de por lo menos un mejor control, como para también darle una mano a lo que es la comisaría acá de Matilde, bueno, la semana pasada nos reunimos y firmamos, ya concordamos como para arrancar los trabajos para ubicar cámaras de seguridad en las entradas principales del pueblo con el cableado de la fibra óptica, o sea, para tener un buen sistema de las cámaras. ¿Son muchas las cámaras que piensan comprar, Lucas? Son cinco cámaras, cinco cámaras y todo el tendido nuevo de la fibra óptica. Creo que son aproximadamente 3.500 metros de fibra. ¿Esto tendría una base en la comisaría y otra en la comuna? Principalmente apuntamos en la comuna. La idea, la idea que queremos ver si la podemos llevar a cabo, era hacer un pequeño centro de monitoreo y dándole también algún trabajito a alguien que sea idóneo en el tema, como para el control, el funcionamiento y demás. Que se hagan tareas preventivas, si ve alguna situación extraordinaria. Sí, claramente, claramente. Lucas, ¿de cuánto es la inversión? La inversión son de 4 millones y medio de pesos. ¿Es importante para la comuna? Para la comuna es importante, importante. Bueno, la idea es comenzar a... Para esto previamente estuvo, que salió por ordenanza, la licitación de los lotes. O sea, que no es que sacamos plata de los fondos de la comuna, sino que, bueno, teníamos lotes ya desde hace varios años vacantes y, bueno, por decisión de la comisión se hizo esta licitación y con ese dinero vamos a llevar a cabo la obra. Esto también es importante, ¿no? Decir de dónde surgen los recursos. Sí, sí, totalmente. Porque, en definitiva, también eran terrenos ociosos que no cumplían ninguna función o no tenían ninguna previsibilidad de realizar qué con esos lotes se venden a un precio accesible, se les da vida a la comunidad y ingresan recursos para continuar con obras. Claro, como siempre digo, cada peso que por ahí estaba a las vueltas, invertirlo en el pueblo, en obras que, bueno, que la sociedad está pidiendo aquí en Matilde.